Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Estuvimos analizando algunos puntos por relación específicamente a nuestro compromiso, es decir, que no hemos comprometido y que eso lo vamos a cumplir, entonces planificamos también cómo lo haríamos a partir de este momento para que ellos estén informados, atendiendo a aquellos, lo que necesitan es la información, muchas veces no manejan la información, entonces es donde se quedan un poco así, diciendo no tenemos, hemos llegado a los acuerdos correspondientes y me pidieron mediar un poquito también con relación a sus pasantías y otros puntos que hacen a la parte pedagógica administrativa con el Ministerio de Educación y Cultura y bueno, atendiendo a ese compromiso estoy acompañando a esta parte que considero también que es un espacio en donde puedan llegar a acuerdos atendiendo a que los egresados están con alguna dificultad por sus pasantías y esperemos llegue a buen término en beneficio de ellos. A la licenciada, mil millones según refieren los estudiantes se las había prometido en su momento, ¿eso se estaría desembolsando en qué tiempo? Sí, el año pasado exactamente traje mi agenda, cuando nos hemos comprometido y los puntos, el gobernador dijo voy a presupuestar año 2016 mil millones para el colegio técnico, eso se presupuestó, entró en este año, el día jueves, en una reunión del Consejo Departamental de Educación, se había informado que estaba pendiente lo del colegio técnico y una vez que nos den el monto que vamos a recibir de FONACIDE se estaría haciendo la distribución y dejando ya los mil millones para el colegio técnico como se había acordado. El miércoles el gobernador trajo el monto comprometido para la gobernación de Itapúa, el día de ayer, entre el jueves y el viernes se hizo la distribución y se dejó los mil millones para el colegio técnico. Y a modo de darle tranquilidad a los chicos, entonces como ese compromiso recién se desembolsa en el mes de julio, vamos a adelantar todo lo que sea el procedimiento administrativo para tener en condiciones ya cuando esté el dinero de intervenir rápidamente, por eso ha venido el arquitecto, el silbero y otros nuevos compañeros de trabajo que van a abocarse netamente a preparar la propuesta, pedir ya al ministerio la autorización correspondiente y hacer el llamado a licitación, porque ese es un proceso largo de dos meses. Y si nosotros empezamos antes, pues vamos a tener los resultados más pronto. El compromiso es que para diciembre esté toda la parte de los techos que nos comprometimos de tres pabellones y no podemos decir que va a alcanzar mil millones porque hay que hacer el estudio de qué realmente se va a invertir y cuánto dinero, porque al ser una reparación te puedes encontrar con sorpresa en el momento de estar haciéndolo. Entonces se va a prever todo lo que pueda darse y está el techo de su cancha que también quieren y eso entraría dentro de eso. Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente.